Buenos días, en la hora en que estén viendo este video. El día de hoy vamos a empezar una serie de videos titulados Introducción a la Historia de Colombia. ¿En qué va a consistir este tipo de videos? Pero antes de empezar, tenemos que tener en cuenta estas preguntas. ¿Qué recordamos de nuestra historia nacional? ¿Cuál es la situación actual del estudio de esta? ¿Qué etapa se profundiza más? Primero, con la primera pregunta, ¿qué recordamos de nuestra historia nacional? Lamentablemente, hoy en día, poco recordamos de nuestra historia nacional. Algunos de nuestros compatriotas recordarán el 20 de julio o el 7 de agosto por el simple hecho de que son fechas nacionales. Y eso que lo digo desde la perspectiva de los ciudadanos de la ciudad de Bogotá. Porque en otras regiones del país tienen también recuerdos, pero de la historia de su propia región. Porque recordemos que la historia de nuestro país no solamente se hizo a nivel nacional, sino también se hizo a través de regiones. Lo cual da a entender de que nuestra historia nacional, pues en algunas regiones se recuerda mucho, en otras no. Y ahí está nuestro principal problema, no recordamos bien nuestra historia. De ahí, pasamos a la segunda pregunta. ¿Cuál es la situación actual del estudio de esta? Prácticamente nuestra historia nacional ha cambiado muchísimo. A partir de los años 80, en la cual se estableció un cambio, no solamente en la metodología de la historia, sino también en la fusión de la historia, la geografía, la política y la economía, en un solo plan de estudio llamado las ciencias sociales. A partir de ahí, es que difícilmente en algunos colegios de nuestro país, pues al menos aprende algo de historia. Y no solamente historia, sino también de geografía, de economía más o menos. Posiblemente en cuanto a política sí tiene un poco más de profundidad. Pero el problema es el mismo. No tenemos una habilidad de recordar, de tener una memoria histórica productiva y al mismo tiempo tenemos un problema en la geografía. Por eso no nos extrañe porque algunos de nosotros tenemos problemas con esto. Y a la tercera pregunta, ¿qué etapa se suele profundizar más en el recuerdo de la memoria histórica en Colombia o de la educación de la historia en Colombia? Yo tengo una. Y es la etapa republicana. Siempre en los colegios es la etapa que más se profundiza porque fue ahí, la independencia de Colombia, fue que nosotros formamos al menos una nación. Irónicamente también es la etapa en la cual nosotros la que menos olvidamos, en realidad. Porque las otras etapas, como la etapa precolombina o la etapa de la colonización y conquista por parte de los españoles, también es olvidada. Bueno, olvidada en el sentido de cómo se desarrollaron las instituciones que hoy en día nos definen, o las actividades económicas o algunos procesos sociales. Aunque en esa parte sí se habla mucho, sí se recuerda un poco en el sentido negativo de la palabra. Es decir, siempre se recuerda esa parte como las personas que nos conquistaron, que hicieron esto y como los malos del paseo. Y no necesariamente es eso. No todos los personajes históricos son buenos y malos, dependiendo de nuestra perspectiva, por supuesto. Y es a partir de aquí donde vamos a definir unos objetivos claros acerca, no solamente de lo que hablamos anteriormente, sino qué vamos a hacer en este video, o en esta serie de videos. En esta serie de videos vamos a profundizarnos en esa época, la época republicana. ¿Por qué? Porque es a partir de ahí que antes de conocer por qué fuimos antes grupos indígenas, o por qué nos colonizamos de ellos, es apropiado conocer lo básico de cómo llegamos a ser una nación. Y es a partir de aquí que considero que es adecuado conocer esa parte, para después abordar los otros elementos. Bueno, ¿cuáles son los objetivos que se propone en esto? Simple. El primero, el que ya habíamos mencionado como una problemática, y es que hay que recuperar la memoria histórica. Ya es momento de que Colombia anteje, de una vez por todas, nuestro problema en memoria. Si la recuperamos por medio de este tipo de aprendizaje, podemos posiblemente al menos recordar algo más, tener en nuestra memoria hechos que no se pueden olvidar. Irónicamente tenemos memoria histórica, cuando son cosas en las cuales perdimos. Es decir, cuando en 1903, Panamá se independizó de Colombia, ese evento aún sigue en nuestra psicología. En el psique colombiano es muy común hablar de ese evento. ¿Por qué? Porque siempre, por más que pasen los años, siempre pensaremos, directo o indirectamente, que Panamá nos pertenecía. ¿Por qué? Porque a veces la gente recuerda las cosas cuando las pierde. No necesariamente cuando las tiene, sino cuando las pierde. Por eso es necesaria la memoria histórica, para que no solamente recordemos las cosas cuando las perdamos, sino también para que las tengamos y las conservemos como tal. Como diría Cicero, el que no conoce su historia está condenado a repetirla, una frase cliché, pero que es necesario volver a hablar de esta. Segundo, muy importante también en tener en cuenta, y es derrumbar mitos históricos. Al igual que todas las historias de los países, al igual que todas las historias de las comunidades, llámense judíos, vascos, etc., nosotros también tenemos mitos históricos. No necesariamente, por ejemplo, no necesariamente nuestra independencia fue apoyada por todo el mundo. Ejemplos como las de Santa Marta o Pasto, comprueban que prácticamente había un reto realistas, que estarían dispuestos a recuperar la colonia, conservar las instituciones virreinales, e incluso, pues, que el rey español siga gobernando. Ese mito histórico hay que derrumbarlo, porque de esa manera podemos reivindicarnos que no necesariamente nuestros personajes históricos eran héroes, también eran villanos, también antihéroes, y al final de todo somos seres humanos. Y aquí, a partir de esto, vamos con nuestro tercer objetivo, comprender y analizar el pasado desde la objetividad. Aunque sabemos que la objetividad no existe y nunca existirá, hay que tener en cuenta que vamos a hacer lo posible por tener algo de objetividad, un análisis más crítico, un análisis en la cual comprendamos por qué nuestras sociedades del pasado se comportaban como eran. Tampoco hay que criticarlos, porque lamentablemente eran las sociedades de aquel tiempo, y de esa manera, comprendiendo por qué esas sociedades tenían unos puntos de vista que hoy en día pueden ser controvertidos, como temas como la esclavitud, temas como el derecho al voto restringido, y entre otros temas, en aquella época eran muy comunes, no solamente por su educación, sino también porque la sociedad lo permitía. De ahí podemos partir a comprender y a la vez analizar y saber por qué era común y en qué momentos llegó a traspasarse a lo que hoy en día tenemos el orgullo de ser una nación multicultural y una nación en la cual nadie se exentó de votar o ser elegido en un cargo público. Tampoco podemos decir que es bueno o malo, solamente cómo llegamos hasta ahí. Y por último, que es muy interesante y a la vez tiene relación con estos dos anteriores, y es concluir sobre el pasado. Concluir ¿En la cual qué legado histórico dejó algunos de nuestros eventos históricos? ¿Cuál fue el legado del 20 de julio? ¿Cuál fue el legado de la batalla Boyacá? ¿Cuál fue el legado del Olimpio Radical? ¿En qué contribuyó de manera positiva o negativa a nuestra sociedad? ¿Por qué nosotros somos o por qué un evento histórico como la regeneración de alguna manera es un reducto aún hoy en día? Y hay que admitirlo, la regeneración pese a las críticas que se han implementado por diversos políticos. Y admito que fue una de las razones por la cual más de 100 años después fue que fue sustituido por la constitución del 91. Y también las razones por las que aún nuestros compatriotas tienen pensamientos un poco conservadores. De ahí no les haga sorpresa porque hay personajes públicos como Alejandro Ordóñez o Marco Fidel Ramírez cuya concepción del mundo es plenamente medieval. Y en aquella época también era común eso. Bien, a continuación pues vamos a nuestra línea de tiempo en la cual cómo vamos a hacer esta serie de videos. Continuando, vamos a ver esta siguiente pestaña que es lo que nos dice. ¿Cómo vamos a hacer este video? Simple. Nuestros videos acerca de la historia de Colombia va a constatar de 10 a 15 minutos. El porqué es totalmente interesante. Y vamos a pensar en hacerlo de media hora. Pero debido al hecho de que de más de 10 o 15 minutos pues sonaría completamente muy extenso no queremos que ustedes aburran. Queremos que ustedes al menos en ese tiempo, en ese tiempo, pues haremos todo lo posible para resumir parte de nuestra historia nacional. Pero tampoco vamos a resumirlo tanto a nivel de que ustedes no puedan al menos entender casi todos los conceptos que vamos a ver ahí. El segundo consiste en referencias bibliográficas. Hay que admitir que nada de esto será necesario si no utilizamos referencias bibliográficas. No somos los únicos que nos dedicamos al tema de la historia. También existen otros autores como David Bushnet o incluso editoriales de libros que se dedican a dar este tipo de temas. Los siguientes dos aspectos son interesantes. Los medios visuales diagramas y líneas de tiempo. Una de las formas más importantes para hacer una para hablar de este tipo de temas que vamos a hacer en estos videos será necesario usar medios visuales como fotografías o videos para que ustedes tengan más claro estas ideas. Incluso utilizar diagramas y líneas de tiempo para sintetizar información ya que estamos viviendo en una época en la cual es necesario aprendernos las cosas de memoria y también analizarlas y que mejor forma hacerlas que sintetizar la información porque es muy común para nosotros los seres humanos que nos olvidamos muchas cosas debido a que cada día se aprende algo nuevo y las líneas de tiempo son necesarios pero para ubicarnos en que eventos históricos vamos a hablar por supuesto. Por último vamos a hablar de esta parte importante que son las líneas de tiempo porque aquí vamos a mencionar tres porque la bibliografía que más vamos a implementar será el de Colombia a pesar de sí misma hecho por el colombianista norteamericano David Bushner Geografía e Historia de Colombia hecho por la editorial Santillana en el año 2006 y el último es una serie de libros llamado La Gran Enciclopedia de Colombia hecho por editorial El Tiempo en finales de la primera década del 2000 cada una tiene unas grandes diferencias unas de otras bien vamos a ver los temas de nuestra historia de la siguiente manera viendo de que en Santillana de 1810 a 1816 lo llama La Patria Boa y de la Reconquista Española de este año hasta 1819 yo considero que esta parte deberíamos llamarla época del proceso republicano pero teniendo en cuenta que de ahí parte la premisa de que no solamente se constituyó la primera república granadina sino que también fue donde empezó por así decirlo nuestra época de independencia sería apropiado así dividirlo de dos partes la primera república granadina o Patria Boa y Reconquista e Independencia después seguiría la Gran Colombia ya que todos los todos los libros están de acuerdo con eso después pondríamos 1830 1863 la conformación de la era republicana ya que aquí es donde aparece diferentes modelos de nuestra forma de organizarnos y por supuesto los diferentes las diferentes constituciones posteriormente vamos a hablar del Olimpio Radical esta época en la cual las ideas liberales no solamente afectaron a nivel económico y político sino también a nivel social ahí veremos cómo se profundizó así el tema de los regionalismos de nuestro país después seguiremos con la denominada época de la regeneración o la hegemonía conservadora en la cual veremos cómo la constitución de 1886 y la reimplantación del pensamiento conservador en nuestra sociedad ha afectado nuestros días posteriormente vamos a hablar de esta pequeña época llamada la hegemonía liberal época en la que como dice su nombre el partido liberal recuperó el poder del país posteriormente llegaremos a la época de la violencia que data de 1946 a 1953 podemos decir que esto es la cúspide de este fenómeno de violencia bipartista y hay que tener en cuenta que aquí no comenzó la violencia sino es el resultado de un proceso de cambios que se generaron a partir de la república liberal posteriormente vamos a hablar de este fenómeno interesante controvertido y para otros una salvación que es el frente nacional fue la época en que no solamente comenzó el bipartidismo en Colombia que ya había existido anteriormente sino que aquí ya es con mayor tranquilidad también traerá otras consecuencias que posteriormente vamos a mencionar y por último tenemos la Colombia contemporánea esta época se caracterizará por todos los fenómenos que hoy en día estamos padeciendo el problema del narcotráfico el problema de la división ideológica entre nuestros propios compatriotas nuestro pensamiento acerca de quién es el bueno y quién es el malo por supuesto y un montón de fenómenos relacionados a nuestros problemas actuales como la justicia como nuestra economía la desigualdad social que aún la seguimos padeciendo y por supuesto la legitimidad del estado a qué punto el estado es legítimo y a qué punto el abandono del estado ha permitido crear otro tipo de legitimidades bien y eso ha sido todo por el día de hoy nuestro primer video de introducción a la historia de Colombia esperemos que les haya gustado por favor comenten y si quieren poner un pulgón arriba lo pueden poner próximamente vamos a empezar nuestros videos de historia empezando por la época de la primera república o también llamado la patria hasta luego